DJ Fabio Triana sin más que hablar pues enviarles un abrazo muy especial a todos en la distancia no se olvide que somos una comunidad que lo único que queremos es el progreso que cada uno de ustedes pues aprenda con cada uno de estos videos un poco más entonces por favor el único favor que les pido es que compartan cada uno de estos videos para que esta comunidad pues cada vez sea más grande más relevante en esto de los medios digitales de las redes y no se olviden de seguirme en Facebook en Instagram en Twitter y por supuesto aquí en el canal de YouTube vamos a arrancar con un tips que nos ha obsequiado nuestro amigo DJ Victor Kitt él pues trabaja en la militaica Fear Class ya hemos tenido una entrevista con él muchos de ustedes les pareció muy grata toda la información que nos regaló y en esta ocasión pues en su página de la militaica Fear Class él nos regala un video tutorial sobre los bueno los nuevos no sobre los legendarios Technic 1200 MK2 que pues todo mundo como DJ debe tener siempre en la cabeza esta referencia las personas que no lo tengan pues aquí hay un videito vamos a robarle un pedacito y los enlaces a este video pues se los voy a dejar en la descripción del video o en el primer comentario First Class la super elegancia en presentaciones hey que tal amigos de First Class les saluda DJ Victor Kitt Voice and Music y estoy aquí para hacer un mini tutorial o un paralelo entre los Technic 1200 y los nuevos tornamesa Reloop primero que nada vamos a aclarar que somos seguidores y casi que adoradores de los legendarios Technic 1200 y hay que resaltar que ya casi van a cumplir 50 años de edad hablando específicamente de su diseño la marca Technic definitivamente hizo historia haciendo este tornamesa de hecho su diseño ha sido emulado por varias marcas como Audio Technica Pioneer y la misma marca alemana Reloop este es un plato Technic con sus funciones básicas pero de mucha utilidad como lo son la estabilidad del brazo que le da paso al cristal y a la famosa aguja el control de velocidad o pitch el start bueno amigos entonces este es un pequeño abre bocas entonces los invito a que vean este video les voy a dejar el enlace en la descripción y también suscríbanse a sus diferentes canales de la Meliteca Fear Class están en YouTube están en Face y están en Instagram también ellos hacen un show live cada viernes a las 8 de la noche hora de Colombia ellos lo llaman Hot Mix si estoy mal si Hot Mix los viernes a las 8 pm hora de Colombia listo son mezcladas totalmente en vivo ellos trabajan todos los ritmos merengue salsa raga electrónica house bueno todo para que ustedes vean el show en vivo como ellos mezclan y de pronto pues aprendan algún tips mirando como es que ellos hacen este show también invitarlos para el viernes el viernes no el 31 de octubre que va a ser el Home Party 3 que es la noche Halloween a las 8 de la noche para las personas que quieran disfrutar una noche llena de música alegría pues están invitados al Facebook Live de Fear Class ok también seguimos aquí y vamos ahora con una noticia que nos trajo Pioneer DJ esta semana y fue que salió el nuevo modelo de la DJMS11 que es la que le sigue a la S10 esta es una mezcladora especialmente diseñada para los DJs que hacen Scratch que lo puede utilizar cualquier otro DJ claro que sí pero está diseñada específicamente para ayudar a las tareas de los DJs que hacen Scratch entonces si tú eres un DJ que quieres ser Scratch o ves en tu futuro ese horizonte de ser DJ de hacer Scratch esta es la controladora perdón la mezcladora que debes comprar listo entonces ya pueden entrar a la página de Pioneer y mirar sus diferentes características si desean que haga un video tutorial sobre esta mezcladora pues entonces me lo hacen saber en la caja de comentarios y ya saben apoyando con sus like compartiendo para que esta comunidad sea más grande también nos trajo otra noticia pues para muchos va a ser buena para mí la verdad que la forma en que lo hacen no me parece como la más justa esto desde la SX Pioneer y Serato han hecho este juego y esta misma tendencia arrancaron con la S con la DJ 1000 esta es la DJ 1000 SRT o sea la que es compatible con Serato o que viene con el software de Serato instalado o pues con la llave para que pueda ser utilizado listo esta semana el 20 salió el modelo dorado o modelo gold listo aquí lo pueden ver entonces supuestamente es una edición limitada van a ser pocas unidades para las personas que quieran tener esta controladora con este colorcito en ocasiones anteriores también sacaban una versión blanca aún no la han sacado ahí a esto es a lo que yo me refiero deberían hacer el lanzamiento y colocar los dos o tres colores con los cuales vayan a sacar la controladora para que así el usuario final pues desde un principio escoja el color que más le conviene no es que de pronto salió la controladora me gustó pero solamente me ofrecieron la negra y después pocos meses salió la la hora y ahora ya que medio encartado porque no estoy contento 100% con el color negro entonces creo que Pioneer y Cerato pues en este sentido si deberían en el momento que hacen los lanzamientos sacar las diferentes gamas o los diferentes colores para sus controladoras para que pues el usuario o el cliente quede 100% contento es mi opinión si tú tienes una opinión diferente pues me la dejas en la caja de comentarios vale y por último esta va a ser como la cereza del pastel precisamente lo había dejado para el final muchos de ustedes conocen ya los down que son programas para edición y creación de audio especialmente para la creación de audio como lo hemos hablado en diferentes videos anteriores uno de estos downs que es famoso es el Ableton el Ableton Lie pues en esta página de Splice no sé por cuánto tiempo sé que hoy está gratis el poder tener Ableton Lite la versión 10 esta es la versión Lite Live Lite listo no es la Pro es la Lite esta es la que viene con muchas controladoras con muchos teclados totalmente gratis y es 100% pues funcional viene algunas características recortadas a la versión Pro o de estudio pero para empezar a manejar este programa esta versión es espectacular y supuestamente la van a tener gratuita de por vida sin necesidad de comprar hardware entonces los invito a que pues descarguen simplemente tienen que ir aquí también este enlace se lo voy a dejar en la descripción del video o en la parte de los comentarios y lo único que les va a pedir es que se suscriban a la página y ya después poder descargar lo van a tener su Ableton Lite de por vida y ya con eso ya ustedes pueden empezar a producir su propia música a producir sus propios remix sus propias mezclas y en un futuro pues ya sabré que muchos de mis espectadores tienen esta versión para poder hacer video tutoriales sobre esta versión siempre he recomendado utilizar software legal y por eso esta noticia creo que es muy conveniente para las personas del canal ya que yo en la actualidad también estoy utilizando esta versión la 10 light que venía con mi pad novato listo entonces simplemente darle descargar y aquí nos va a pedir pues unirse a esta página se unen y ya les da la opción de descargar totalmente gratis esta versión que es la que viene con el hardware que compramos normalmente teclados pads syntax bueno entonces 100% funcional gratis con actualizaciones de por vida no dejen pasar esta ocasión y estar a la cereza del pastel si les ha gustado no se olviden por favor darle like compartir con sus amigos en sus diferentes canales este material para que pues esta comunidad cada vez sea más grande y de esa forma yo también estar motivado en seguir sacándoles este tipo de material para todos ustedes entonces recuento gracias a nuestro amigo dj victor kit por este tutorial los invito el video tutorial está muy pero muy bien hecho sé que les va a servir mucho en la cuestión de conocimiento para las personas que hayan tocado o no hayan tocado una tornamesas tecni 1200 otro tipo pues este es el estándar y es bueno que aprendan este tipo de cositas acá con nuestro dj victor kit también puedes invitarlo a que se suscriban a la página de free class y disfruten los viernes a las 8 el hot mix y este 31 de diciembre la noche de halloween que va a ser totalmente gratis por facebook live para que ustedes y sus amigos o las personas que pronto quieran rumbear y pasar un buen rato esa noche de brujas o noche de halloween lo puedan disfrutar si les gustaría tener un video sobre esta mezcladora pues me lo hacen saber en los comentarios no se olviden opinar también sobre qué les parece de esto que vayan sacando gradualmente diferentes colores que no haya como una evolución sino simplemente el cambio de de imagen y por último pues nuestro hableton light 10 light para que lo tengan totalmente gratis solamente hay que suscribirse a esta página descargarlo instalarlo y en próximos videos pues ya arrancaremos a hacer de pronto algunas masterclass algunas clases para que aprendan a hacer de pronto sus intros de pronto algunas pequeñas mezclas y poco a poco vayan evolucionando con este programa que es para mí uno de los mejores bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau chau